Música Bueno pues ya en otro video anteriormente pues tuviste la oportunidad de saber un poquito de mi y el día de hoy queríamos hacer una charla con uno de mis mejores amigos si no crees mi mejor amigo aunque a veces pareciera que no tú sabes que a veces los amigos son los que vienen desde la infancia pero a veces también los hijos se convierten en tus mejores amigos porque aunque no tienen tu misma edad pues los ves desde que nacen entonces en este caso pues creo que es interesante el hecho de poder entrevistar a tu mejor amigo pero desde la perspectiva de de lo que hace y bueno pues presento a a a Mauri Vargas y bueno pues a Mauri Vargas es una persona que se dedica a la cuestión de la música tiene otras actividades también que se que nos va a ir platicando pero bueno yo quisiera empezar primero con la cuestión de la música porque como te había dicho yo en otros videos la música para mí es algo muy 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 importante y muy enriquecedor siempre he escuchado esa frase y creo que también igual yo creo que muchos dicen la música es el alimento del alma no y yo creo que una influencia musical ha sido de un servidor hacia mis hijos y posiblemente primero mi hija y posteriormente a Mauri también ha continuado con esa con esa cuestión del gusto musical y bueno pues él tiene su proyecto propio y aparte forma parte de una de una banda pero quisiera que que nos platicara primero de su proyecto personal y posteriormente ir hablando un poquito de 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 la banda en la que en la que toca bueno pues me gustaría que te presentaras y bueno para que la gente sepa un poco sobre sobre la cuestión de tu proyecto hola soy Mauri me gusta hacer música si es lo que creo que más disfruto también me gusta bastante interpretarla en vivo porque si creo que es como de lo más padre poder transmitir eso que sientes a otras personas y ver como lo que estás causando en el momento si creo que siempre ha habido como música en mi vida y eso fue como a fin de cuentas lo que me terminó llevando a querer realizarlo o querer hacerlo porque pues porque pues me hacía sentir bastante bien y es como pues por qué no hacer algo que también haga sentir bien a las personas aparte de de que creo que nunca he sido muy bueno tal vez con las palabras o expresándome verbalmente y esto es como una manera más práctica para mí práctica para mí de poder expresar lo que siento o decir cosas solo mediante sonidos que digo tal vez para muchos tiene una interpretación muy abierta pero a fin de cuentas a fin de cuentas solo es como tratar de de querer expresar lo que siento a fin de cuentas que no puedo decir con palabras y pues no sé también de un tiempo para acá me he dado cuenta que lo que me gusta es tratar de llevar en un viaje a las personas y contarles historias sin que realmente tengan que escucharlo con una voz netamente o sea que literal lo que te lleve sea como el ritmo los sonidos las melodías las armonías y sí eso es como todo llevo tocando bastante tiempo creo como seis siete años si no mal recuerdo o sea bien en forma lo dejé mucho tiempo o bueno lo descuide mucho tiempo porque me dedicaba como a otras cosas como la escuela mmm si y bueno también de un tiempo para acá pues ya lo empecé a tomar como un poquito más en forma porque pues se me dio la oportunidad y pues es algo que disfruto bastante a pesar de que también mucho tiempo lo hacía encerrado en mi cuarto y solo era como música para mí o para mis papás que eran como quienes siempre me han escuchado y pues bueno no quería como mucho darme a conocer porque yo sentía que no contaba como con las características como para hacerlo con la calidad que yo quería no o en cuanto a audio tal vez como visualmente hablando y tal vez también me faltaba un poquito como de confidencia y pues si hace poco también empecé a subir cosas a mi canal de youtube mmm donde literalmente pues toco solo porque creo que también siempre me costó como un poquito de trabajo tratar de encontrar personas con quien tengas gustos musicales similares o ciertas ramas que te lleven como el mismo destino así que pues termino optando por terminar tocando como pues todo literalmente y pues vas grabando y te vas haciendo tu propia canción y vas haciendo todo lo que es una canción literalmente batería, teclado, bajo, guitarra, melodía o lo que sea necesario y ya si eso llevo haciéndolo bastante tiempo pero apenas recién empecé a subir como este tipo de material me parece de hecho independientemente como familiar creo que la calidad musical que presenta a Mauri a Mauri Foster que es su nombre artístico como solista realmente es de mucha calidad como lo dice a mi en lo personal claro tal vez existen muchas personas que hacen un trabajo similar en donde graban todos los instrumentos y van construyendo pero en lo personal no tengo mucho conocimiento de otros de otros artistas que hagan algo similar y sobre la marcha vayan armando su música, sus canciones, etc. y de verdad se me hace algo pues muy padre es algo increíble a veces de como al ver el video ver como le va integrando el ritmo con la batería después como le va metiendo el teclado después como le va metiendo una guitarra después como le va metiendo una percusión de sonaja unas claves, un bajo y va armando toda una melodía por medio de el apoyo de algunos pedales que van grabando loops y todo esto entonces realmente pues aquí en la descripción del video vamos a dejar el enlace para su canal y puedan ver parte de su trabajo y pues lo puedan seguir porque realmente es algo interesante ahora con respecto al proyecto en conjunto con la banda ¿cómo se llama? ¿qué diferencia hay entre lo personal y esta banda? ok, platícanos un poco bueno, la banda se llama Little German y... sí, me invitaron como realmente como hace un año y medio, casi dos años a formar parte de ese proyecto, pero... bueno, sí ya tenían como una que otra cosilla, pero pues llegué y ya pudimos como estructurar todo y realmente armar las cosas tal vez como queríamos es bastante interesante como trabajar con más personas como comenté previamente casi siempre había trabajado solo y en este caso porque te aportan como otras ideas u otros ritmos u otros géneros que en los que pues si los tocas solos obviamente no recurres como a esos medios o a esos métodos y... sí, va siendo un poquito más rica la música en todos los aspectos porque todos pensamos bastante distinto así que... y todos creo que queremos cosas distintas en el proyecto así que creo que eso a fin de cuentas nos va a ir enriqueciendo pero pues creo que todos lo que hacemos es disfrutar tocar y también el hecho de tocar como con más personas te permite más como poder jugar con la música y llevarte a distintos lados, ¿no? no es como un loop que todo el tiempo está dando vueltas y se repite la misma base de batería la misma base de bajo, la misma base de teclado, las mismas guitarras acá lo padre es que puedes ir realmente hacia donde tú quieras y además no tienes algo que te amarre como a de, ah no puedes hacer esto es como, ¿por qué no? o sea, puedo tomar la dirección que yo quiera y creo que es más padre como poder hacerlo como con amigos realmente y poder sí dirigirte hacia donde tú quieras o solo te haces una cara y ya sabes hacia donde vas o haces algo raro y te hacen cara de hiciste algo raro que no iba ahí y sí creo que también es algo que me llena bastante tocar con otras personas sí ya había tocado en otras agrupaciones pero Little German me gustó mucho porque no sé, me hace sentir cómodo, me hace sentir quién soy realmente y no sé, me gusta que le gusta a la gente y me gusta hacerlos bailar y así bien pues también igual en la descripción de abajo vamos a poner el enlace para también ir a la banda de Little German también tienen su Facebook oficial, su Instagram y bueno también los puedan conocer es otra cosa completamente diferente al concepto de Amaury o sea son como lo acaba de mencionar, no es lo mismo tocar personalmente aunque también el tocar solo genera un gran mérito porque de verdad dices ¿en qué momento entra esto? ¿en qué momento entra el otro? ¿en qué momento? y obviamente esa es una creatividad pero te limita porque no puede ampliar a otras cosas pero independientemente de eso es muy padre con respecto a Little German como lo acaba de explicar y que yo la verdad nunca lo había visto de esa manera pues es esa ¿no? lo que dice, hay otras personas que van creando también y que pueden darle otro giro ¿no? entonces sí, son dos conceptos musicales totalmente diferentes, los invito a que los a que los exploren tanto el personal de Amaury Foster como el de la banda de Little German y pues ustedes mismos vean, vean qué les parece y si les gusta pues los compartan porque creo que también igual las redes sociales, Youtube, Instagram, Facebook pues la intención es esa ¿no? ir apoyándose, ir creciendo, ir compartiendo y decir bueno, esto me gustó, mira, escúchalo, esto está padre, mira, conócelo y esto es la manera que ahora pues creo que la música, el apoyar al talento se va dando por medio de compartir y así todos de alguna manera nos vamos apoyando mutuamente ¿no? bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que queríamos conocer y saber un poco de Amaury en el aspecto musical que es en lo que nos vamos a enfocar un poco más, anteriormente yo tenía una página web que se llamaba musicaliente.com y bueno, tal vez esa página web la volvamos a retomar y tal vez no tanto como página web, sino como parte de otra red social que nos pueda ayudar a seguir compartiendo la música y de todos los géneros, desde la salsa, el merengue, la cumbia, la música grupera, este, el rock alternativo, la música indie o sea, porque realmente la música no la podemos encasillar en un solo género, tenemos que abrirnos y de hecho, ahorita que menciono eso, Little German es eso, es un grupo versátil y digo versátil no de fiestas, un grupo versátil en la cuestión de los géneros y ritmos musicales que meten en sus canciones y esas canciones pues te llevan hasta Rusia, te llevan a África, te llevan a México, te llevan a España porque le dan una gran variedad de fusiones y mezclas musicales que de verdad es muy, muy, muy rico, ¿no? Funk, un poco del funk, un poco de jazz, entonces eso es muy interesante entonces bueno, esperemos que esta primera entrevista que me toca hacer y en especial a Mauri pues sea el parteaguas para ir haciendo entrevistas a más músicos que de alguna manera nos puedan compartir sus experiencias, ¿no? bueno, pues nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y por vernos y esperamos sus likes, que nos compartan y sus comentarios hasta pronto, paz y amor